Hola amigos, ¿cómo están? Miren lo que tengo acá Parte de la cosecha de pejerreyes del otro día Así que Vamos a hacer unos buenos filets Tengo intenciones Y espero que salga De queso filet Podríamos hacerlos Unas buenas milanesas de pejerrey ¿Sí? Vamos a filetearlos, vamos a hacer Unas milanesas, tengo Algo de panko ¿Sí? Está muy buena La idea sería pasarlos primero por harina Después por huevo Y después por el panko Para que queden bien rebozados Se dejan descansar un rato en la heladera Para que se adapte bien El rebozado ¿Sí? Y luego los cocinaríamos Fritos Entiendo que hoy hay posibilidad de usar el disco Así que vamos a tratar de hacer los fritos En el disco Pero bueno, vamos a empezar entonces con el filet Así vamos armando nuestras milanesas Bien Como pueden ver hay distintos tamaños Este fue uno de los más grandes Pero los otros tampoco se quedan atrás Así que vamos a empezar entonces Con alguno Miren que lindo Esto es lo que tiene el pejerrey Cuerpo alargado Lindo, lindos pejerreyes Siempre tengan ese papel a mano ¿Sí? Un cuchillo bien afilado Vamos a empezar entonces Areta pectoral Hacemos un corte Hacemos un corte La intención ahora es ir hasta el final ¿Sí? Como siempre Llegamos hasta la zona ¿Sí? Del espilazo Y ahí empezamos Y ahí empezamos Con un cuchillo bien afilado Como este Vamos avanzando Vayan lo más pegado que puedan Para no desperdiciar carne Ahí está Ahí está Tenemos el primer filet Y ahora vamos a sacar el segundo De similar forma Por la lecta pectoral Cortamos ahí Y luego vamos emprolijando Le sacamos la cabeza al peje Ven de acá es más fácil ¿Por qué? Porque ya de este lado Tengo el esqueleto Tengo la columna Entonces se la puedo sacar Con más facilidad Vamos acá con cuidado De no desperdiciar carne Ustedes van a sentir Que el cuchillo va pegando ¿Sí? Contra el espilazo Y acá Empezamos ¿Ven? Miren que lindo Y ahí lo van llevando Lo van llevando Lo van llevando Se van ayudando Van tirando A medida que van cortando Después no se preocupen Lo que es La parte de De las costillas Eso ahora lo emprolijamos Y lo sacamos Y ahí está Esto ya se puede tirar Junto con la cabeza Y ya tenemos nuestro filet De pejerrey Vamos a hacer eso con todos Antes Este quedó limpito Limpito Acá se le puede sacar La letra dorsal Y acá Ustedes van tocando No se siente nada Perfecto Entonces ahora Con mucha prolijidad Y mucho cuidado Sacamos Esta parte De las costillas ¿Sí? Van cortando Y con cuidado Y miren Van pegando El cuchillo Y sale Sale solo Siempre se puede escapar Alguna espinita Pero bueno Acá la intención Es que cuantas menos espinas Vayan al plato Mejor Y listo Y ahí ya tenemos Los filets Vamos a hacer esto Con el resto Y luego Seguimos con el Paso a paso Bueno amigos Como ustedes pueden ver Ya están todos los filets Todos espinados Impecables ¿Qué sigue ahora? Los puse acá Para que se sequen un poco Porque los enjuague obviamente Lo que sigue ahora es Pasarlos por harina Después por huevo Y por panko Como les decía Vamos con el siguiente paso Un poco de harina Esto es apenas Es para que pegue el huevo Ponemos un poco de harina acá Más que suficiente Esto es simplemente para esto Para agarrar el filet Sacamos excedente Y lo vamos poniendo a un costadito Recuerden que esto nada más Como ya les dije Es para que Pegue el huevo Y nos dure más Nuestro rebozado después con panko Y nos genere mucho desperdicio A la hora de freír Y además para que queden bien Bien crocantes Bien cocidos Ahí vamos Así hacemos con todos ¿Ven? Y siempre sacando el excedente Como una milanesa común Va a quedar muy rico Después ¿Con qué hora acompañan? Bueno Lo pueden acompañar directamente Con ensalada Lo pueden acompañar Con puré Con arroz Con lo que más les guste Bueno Como pueden ver Ya están todos Enharinados Y ahora seguimos Con el paso Al huevo Vamos a agarrar Dos huevos Para asegurar Son indestructibles Estos huevos Uno Dos Vamos a batir un poco En esta instancia Si quieren pueden agregar Si quieren Si, bueno Cada uno Cada uno lo prepara Como le gusta Lo ideal ya sería En esta instancia Echarle Algún condimento Como sal Si Vale Vamos a una pizca de sal Quieren darle un poco de color No hay nada más lindo Que el pimentón Para dar un poco de color Apenas Si quieren Si quieren también Le podemos agregar ¿Qué más tenemos? Orégano Podemos agregar Ají molido Para darle un toque picante Algunos también Lo que hacen es Agregar leche A esta preparación Mostaza Bueno Eso ya va a variar En cada uno Pueden usar Pan rallado Rebozador Lo que más les guste Pero con panko queda muy rico Ponemos así por ahora Y después agregamos más Me da ningún inconveniente Lo importante Como les dije Es que sean ordenados Entonces Vamos a hacer así Y acá ponemos La bandeja Donde va a ir Lo terminado Agarramos Un filet Lo pasamos por el huevo Tiene buena consistencia Ahí está Pasó por huevo Que escurra excedente Y al panko ¿Ven? Miren que bien Al panko nomás Y quede bien empanado Es genial El panko A mi me gusta mucho Y ahí tenemos El filete empanado Y lo vamos dejando ahí Luego esto Como les dije Lo vamos a poner en la heladera Para que Tome frío Y con eso Se asiente bien El rebozado Es una comida Un clásico ¿No? La milanesa Solo que Esta vez tiene la variante Que es milanesa De peje rey De peje rey De chascomús Que han andado muy bien Más allá del calor Miren Es muy bueno Ahí está Ahora se los muestro Con el tenor Pero obviamente Se ayudan con la mano Para empanar Para que les pegue bien Y esto lo vamos a hacer Con todos Con todos los filetes Que hicimos Miren que lindo Que queda ¿Ven? Y lo vamos Poniendo ahí Terminamos con todos Los mandamos A la heladera Unos minutos 15 minutos 20 minutos Cuanto más tiempo Mejor Porque más se va a sentar El pan rallado Y luego vamos A la cocción Simplemente Para que vean Miren que bien que quedaron La pregunta es ¿Por qué no le puse más cosas? Por ejemplo A ajo, perejil Tampoco quiero que se tape Mucho el gusto Al peje rey Ya con esto Más que suficiente Y ahora esto Va a la heladera Y después sí Finalmente vamos Por la cocción Bueno, muy bien Anafe En mi caso Anafe Disco Disco Que caliente Podríamos hacerlo Con grasa Pero va a quedar Muy pesado ¿Sí? No queremos Que nos caiga mal No queremos Que nos caiga indigesto Entonces Vamos a hacerlo Con aceite Esto una vez que caliente Va a calentar muy bien Va a cocinar bien Vamos a buscar Una pinza Ténganse a mano Un plato con servilletas Obviamente Para quitar Ya el pescado Frito Ya con su cocción Hay que calentar Vamos a empezar A poner aceite Ahí estamos bien Total Vamos a cocinar Vamos a cocinar Todo acá En esta zona Del centro Vieron que El disco Al tener esa forma Convexa Nos permite usarlo De distintas maneras No hay nada más rico Ya vamos a hacer Un pollo al disco No se preocupen Y vamos a hacer La receta también Churisos a la pomarola Y de todo para hacer Entonces bueno Ahora esperemos Que caliente bien esto Voy a poner un ajo Para que no se me queme Vieron que eso Lo hago siempre Podríamos taparlo Si queremos apurar El calor Para que el aceite Tome más rápido calor Pero lo vamos a dejar así El aceite en general No se tapa Y en cuanto esto caliente bien Empezamos a Incorporar Nuestro pescado Bueno señores Estamos en condiciones Entonces De empezar a incorporar Nuestro Nuestras milanesas De peje rey Ahí va Miren esa es de peje rey Empanadas con panko Miren que bien Recuerden que el pescado Es una cocción rápida Si Revisen que no se les pegue El disco está bien curado Le mando un abrazo grande A Fernando Chavera Que me ayuda a curarlo Estuvimos en su casa Con la parrilla full Ven no se pega Ahora que ya Recuperó el calor Vamos a agregar otro más Uno más chiquito Ahí va Obviamente va a desprender Un poco del panko Porque Se pegó Pero bueno Siempre se desprende algo Después lo vamos limpiando A medida que va pasando la cocción Así no nos ensucia mucho Nuestro aceite Revisen que no se pegue Nada más Perfecto Vamos muy bien así Fuego fuerte Nosotros queremos que esto sea un shock Así potente Mucho poder Mucho poder Para que se cocine bien Quede crocante Quede dorado Y se cocine bien Fundamental No lleva mucho tiempo de cocción Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Unos segundos más Y lo damos vuelta ya Está bien caliente Está bien caliente el disco Por eso quería sopa acá Miren que color Miren que color Miren que dorado Eso es lo que tienen que conseguir Está saliendo un aroma Yo no les cuento Excelente Va bien eh Va bien Vamos a terminar esta tanda Cortamos para que no se haga muy largo Y yo después Ya les muestro El plato terminado Está muy bueno Esto ya está Así no se pasa Miren como queda Queda dorado De los dos lados Este también No queremos que se nos pase Impecable Ven Ya en esta parte Se me está empezando a pasar Terminamos Y seguimos con Con el plato terminado Bueno Miren Plato terminado Miren que lindos Que quedaron Estos son los ajos Los aparté El relleno quedó bárbaro Miren que bien quedaron Tenemos limón Tenemos ensalada Una buena ensalada Y bueno Esto se puede acompañar Un poco de mayonesa Una salsita de ajo Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Que tal quedaron A seguir lo disfrutamos Crocante Está crocante La verdad Quedó de primera Se siente crocante El pan con la portosa Crocante Que necesitaba Y el pescado adentro Está cocido Y tierno No saben lo que son Estas texturas Se las recomiendo Pruebenla Muy rico La verdad La verdad Que valió la pena Estos pesquerreyes En serio Pruebenla Muy buena Miran esas De pesquerrey Al disco Hoy con ensalada Vamos Ya demasiado frito Así que Gracias por Por ver el video Y bueno Espero que les guste Nos estamos viendo El próximo video Con más pesca Cocina Lo que ustedes quieran Hasta la próxima Gracias